Todo creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos, otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde dos. En el episodio de hoy tendremos a Carl Jones, un maravilloso artista visual, director creativo internacional, ganador de innumerables premios y también profesor e investigador de la Westminster's Communication and Media Research Institute, entre otras cosas. Bienvenido desde el inicio al gran Carl Jones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente desde el inicio. Un programa que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones de creadores. En esta ocasión tenemos como invitado a un maravilloso artista visual, director de arte, director creativo internacional, ganador de innumerables premios, profesor e investigador en la Westminster's Communication and Media Research Institute, uno de los personajes más creativos que han pasado por aquí. Me es un honor tener como invitado desde el inicio al gran Carl Jones. Hola, ¿qué tal? ¿Qué chido este? ¿Qué honor? Muchas gracias que pasas por aquí. Tienes una conexión con muchos de los invitados que han pasado. Sales como referencia en muchas de las charlas que han pasado por aquí y eventualmente estabas en mi lista como un must. Y bueno, qué fortuna poder platicar, aunque sea así de esta manera. Arranco la charla contándote desde donde surgió la idea de hacer este proyecto y me remonto a mis épocas universitarias en la Guamas Caposalco, allá en las épocas del señor Tourné. Y pues siendo yo un chico de la Guamas Caposalco, 18, 20 años, lo que sea, de repente llegaban estos, nos llevaban al director consumado o al diseñador grandioso tal. Y yo tenía una pregunta básica y que me parece que prevalece hasta ahora con las nuevas generaciones y es, ¿cómo le hago yo? O sea, está increíble tu historia, pero ¿cómo le hago yo un día para pasar de esta silla a donde estás? Entonces me he dado la tarea a entrevistar a montones, decenas de amigos, ilustradores, fotógrafos, cineastas, escritores, publicistas, para que nos cuenten su historia y de esa manera puedan ser inspiración para estas nuevas generaciones. Entonces la idea es platicar sobre los aciertos, las cagadas de Carl Jones, todas estas cosas que te ocurrieron al inicio de tu carrera y que de eso puede servir inspiración este episodio. Entonces, arranca donde tú quieras, ¿no? Puede ser desde que eras, desde el kinder garden, elementary school, donde tú quieras. ¿Cuál es el inicio de Carl Jones? ¿Dónde empezaste Carl? Bueno, yo quiero enfocar en mi carrera, la verdad. Y cuando yo era joven, siempre me recibió un A, una calificación alto para arte. Cuando yo estaba haciendo arte, pero en matemática yo estaba fatal, en inglés fatal, en geografía fatal, pero siempre yo estaba muy bueno en el arte. Entonces yo pensé, ah, yo quiero ser artista, artista de plástico, ¿no? Ok. Y mi día era buscar la mejor escuela en Canadá. Y si me aceptan en la carrera de ser pintor, porque yo sé que es difícil ser pintor, entonces si la mejor escuela de Canadá me acepta, posible tengo talento para tener una carrera. Esto es cuando yo tenía 16 años. O sea, con 17 años yo entré al Ontario College of Art, que era el mejor en Canadá. Oye, déjame interrumpirte un tantito nada más para hacer ese recap. Entonces, tú naciste en Canadá, en Ontario. No, yo soy británico. Ok. Pero mi familia, ellos emigraron a Canadá cuando yo tenía 13 años. Ok, ok. Pero naciste en Inglaterra. En Gales. En Gales, ok. Ya, yo no soy inglés. Ok, ok, ok. Es bueno ponerlo así desde un inicio. Perfecto. Entonces, ok, ya nos trasladamos para allá y entonces ahora sí, entras a esta escuela de arte. Pero cuando yo estaba en la escuela en mi primer año, yo vi la gente que eran pintores y gente que estudian escultura. Y la verdad, estaban jodidos, en mi opinión. No era gente aspiracional para mí. Ok. Yo no vi ellos y no había un Bansky, por ejemplo, ahí. Ok, ok, ok. Entonces, y todos los artistas, mis favoritos, como Andy Warhol, estaban, bueno, él era famoso, pero la mayoría eran muertos. Entonces, yo descubrí que es difícil ser pintor y tener una buena vida. Claro. Pero en la misma escuela había un departamento de publicidad. Y esta gente, yo vi los directores de arte ahí y ya, yo quiero ser como ellos. Y eso es que yo pensé. Entonces, esa es la razón por qué yo salí de ser pintor a estudiar publicidad. Porque en publicidad, como director de arte, puedes aplicar tu talento de artista con color, diseño, layout y todo eso, pero ganas buen dinero. Porque yo no soy de una familia de mucho dinero. Entonces, si yo quiero dinero, yo necesitaba trabajar. Eso es que yo descubrí también. Entonces, yo estaba ahí cuatro años. Y cuando yo salí, yo tenía un puesto de director de arte junior en una agencia canadiense. Y yo trabajé en Canadá por nueve años como director de arte. Oye, pero a ver, déjame detenerte tantito. Porque es muy importante esto en esa línea de tiempo. ¿Cómo llegó ese primer trabajo? Siendo tú un estudiante, fuiste a hacer una aplicación. ¿Qué hiciste con eso? ¿Cómo llegaste a trabajar y en dónde fue eso? Portfolio. Ok. Tener un portafolio. Y si cualquier persona quiere entrar en el mundo de creatividad, ellos necesitan tener un portafolio. Cuando yo era joven, el portafolio era físico. Yo también. Era un libro. Claro, claro. Pero ahora, yo tengo mi portafolio online y la gente necesita tener ejemplos de su trabajo online. Claro. Es importante, yo creo, que los jóvenes entiendan que hay gente que son más fuertes en expresar sus ideas visualmente. Pueden dibujar, saben cómo usar el software, saben cómo hacer diseño, básicamente. Y hay gente en publicidad que son más buenos en redactar sus ideas. Entonces, yo creo que es importante que la gente decida si va más por el lado de copy o de arte. Yo sé que ahora necesitas hacer los dos. Pero, la verdad, vas a hacer uno más mejor que el otro. Claro. ¿Cómo está tu cerebro? Cuando tú dibujas y haces arte, estás usando otra parte de tu cerebro en comparación con alguien que redacta. Yo aprendí cómo redactar recién. Ok. Yo siempre, yo estaba con mi dupla. Buscando copy junto. Copy junto. Y la única redacción que yo hice era e-mails y hacer tarjetas de Navidad. Pero cuando yo salí de trabajar como director creativo y entró el mundo de investigación, yo necesitaba aprender cómo redactar. Y este sí es otro proceso mental. Claro, claro. No sabía antes, antes del cambio que yo hice. So, básicamente es tener un portafolio. So, mi sugerencia a los jóvenes es, si haces posts de Facebook o trabajas para un cliente, que grabas estos y conservas. Entonces, un buen sitio para tener un portafolio es Behance. 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 Behance.com de Adobe. Y es gratis. Y es, me gusta como las herramientas que dan. Ok, puedes poner tu trabajo en una forma que es muy, muy visual. Y entonces, puedes poner texto y también poner visuales y poner video. Entonces, es muy flexible. So, eso es como yo recibió mi oferta cuando yo salí de la universidad. Pero bueno, ahí llevaste tú tu portafolio físico, ¿no? Enorme. Oye, pero lo llevaste tú, o sea, fuiste a una feria. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Dónde fue ese primer contacto con la agencia? La verdad, yo creo, bueno, en mi caso fue contactos. Ok. Entonces, platicaste antes, Israel, de que los estudiantes están en la universidad y llega gente del medio. Claro. Entonces, toma esta, aprovecha y va con esta persona. Oye, hola, soy Israel y quiero ser director de arte. Y tienes una página que puedo visitar o estás en LinkedIn. O tienes una cuenta de Twitter. Entonces, esa es mi sugerencia. Y eso es que yo hice. No había Twitter en este momento. Solamente había el nombre de la agencia y la dirección de la agencia. Entonces, yo mandé cosas por correo, el correo real, donde pones un tigre y pintas, ¿no? Y eso es como yo mandé mi currículum. Y una carta. Y te mandaron una carta de regreso diciendo, oiga, señor Card Goals, queremos trabajar con usted. O me llamaron. Fui por teléfono. Ok, ok. ¿Qué agencia era esa carta? Bueno, no existe. Yo trabajé en Canadá para agencias canadienses. Ok. Entonces, ¿por qué publicidad ahora las agencias, las grandes como WPP y Omnicom? Bueno, estos son los holding companies. Pero ellos son dueños de las agencias como DDD, BVDO. Y, ¿dónde estaba? En realidad, ¿y? No, que estábamos platicando de esta agencia, pero decías que no tenían un nombre, era una agencia local, ¿no? Correcto. Entonces, en realidad, ellos compraron las agencias donde yo trabajé en Canadá. Entonces, era Case Associates. Ok. Y después... ¿Cuántos empleados había en esa agencia, te acuerdas? Ah, 40. 40. Y después yo fui a otra agencia, era la más grande en Canadá, era canadiense. Ellos hicieron mucha publicidad político. Ok. Y McDonald's también, la cuenta de McDonald's. Y yo trabajé en la cuenta de McDonald's, pero no hice nada, ningún anuncio para los partidos políticos. Porque yo no estoy de acuerdo que la publicidad, que los partidos usan publicidad para vender su ideología. Claro. Yo creo que es muy difícil poner en un anuncio la filosofía de un partido. Y yo creo que eso es mejor que la gente sabe, atrás de la prensa, no por publicidad. No estoy de acuerdo de eso. Anyway, and then, cuando yo tenía como 30 años, 29 años, yo descubrí que no puedo subir de puesto en Canadá. Ok, ¿por qué? Ok. Es porque hay mucha gente que son muy buenos en Canadá y había muchos emigrantes de Gran Bretaña. Ok. Y ellos estaban en los puestos de directores creativos. Ok. Y este era mi próximo paso porque yo era director de arte y senior. Ok. Entonces, yo descubrí países como Singapura, Hong Kong, China, donde ellos hicieron excelente publicidad. Entonces, yo fui ahí con un viaje y mi portafolio y yo vi varias agencias ahí buscando trabajo. Para tener el puesto de director creativo. Ok. Pero la verdad, el dinero no era muy bueno en estos países y no era suficiente para mí para cambiar de país. Pero, por suerte, yo fui a Gray, Canadá, y el director creativo ahí, su esposa era un fotógrafo. Y ella platicaba de mí con él. Entonces, él me ofreció trabajo en Gray, pero no en Canadá. Y él dijo, yo tengo lugares en México y en Buenos Aires, Argentina. Ok. Y yo decidí ir en México. Así fue como llegaste a México. Sí, sí. Por seis meses. Era un tiempo muy corto. ¿Un intercambio ahí o qué? No, solamente me mandaron como experimento porque para ellos, recuerdas que esta fue en 93. Ok. Y en México no puedes estudiar como ser director de arte. Sí, ¿no? No había escuelas como tenemos ahora, como Miami Art School. Claro, claro, claro. O UNAM o NAWAC, donde puedes estudiar por lo menos diseño gráfico y mover en dirección de arte. Entonces, era un experimento para mandar un director de arte como yo para trabajar en México y ver cómo funciona. Y salió bien. Y yo me quedé aquí. Y tengo 28 años ahora en México. Y yo trabajé después para Ogilvy, Panamericana. Y ese es donde yo conocí, Torné. Ah, Torné. Entonces, Rodolfo Cavalcanti salió de Ogilvy. Rodolfo era el presidente de Ogilvy. Y él salió con la cuenta más grande que era Usacell. Y Usacell. Sí, sí, sí. Aperdió. Y él también llevó gente. Yo. Se llevó a su staff. Sí. Héctor Fernández, claro. Héctor estaba conmigo en Ogilvy. Y Ana Luz Solana. Y nos llevaron a trabajar en BBDO. Y yo estaba en BBDO por 10 años. Sí, sí, sí. Yo te ubico ahí de BBDO porque alguna vez, ni seguro ni tú te acuerdas, fue la primera vez que te conocí. Fue en un concurso de publicidad de los Last Week o una cosa así, en el Hotel Hilton, este que está enfrente de la Alameda. Y entonces llegamos en el shortlist, no sé qué, llegamos y llegamos a la final. Y entonces tú te llevaste el oro y yo me quedé en la plata. Yo llevaba una poza ahí de cervecería. Y yo decía, ¿quién es este güey que me ganó? No sé qué. Y ahí conocí, bueno, conocí tu trabajo y tal. Y bueno, eventualmente tenemos un montón de amigos en común, ¿no? Que este, con los que chambeamos. Pero era algo para Sushito, ¿puede ser? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Algo con unos sushis, con unos lápices, me parece, algo así. No me acuerdo. Me acuerdo el gráfico, pues, pero ya. Y qué buena pasada ahí estos 10 años en la publicidad. En BBDO. ¿De ahí te moviste a otro lado? Ya, fui a, bueno, yo tomé un año libre. Un sabático. Un sabático para explorar mi lado de pintura. Es porque lo chingón de México que me gusta es, mucha de la gente que están en la publicidad, hacen algo más. Redactan, hacen artículos, hacen poemas, pintan, toman fotos, hacen videos, no sé. Yo sé. En Canadá no son así, ¿eh? Entonces, esta es una razón que me inspiró, eran mis creativos con quien yo trabajo. Y yo vi ellos haciendo exhibiciones y publicando libros de poemas. Entonces, yo empecé a explorar mi lado artístico. Y yo empecé a pintar mis observaciones de México, pero en el estilo de los ex votos. Me encanta eso. Y eso es el siguiente punto que tengo aquí en mi acordeón. Algo que me pareció maravilloso siempre de tu historia fue toda esta parte que tiene que ver con el arte visual, ¿no? Y ahí quiero llegar a este famoso proyecto del Crayolas, que para mí en especial, porque aparte conmigo me ocurrió esta cosa del... Yo sí conocí quizá como tú diseñaste en la mente el proyecto del Crayolas, como este personaje. Ahorita lo narrarás tal cual como fue. Pero yo decía, ah, mira el Crayolas y este otro personaje. Y luego como que era como este Superman y Clark Kent, ¿no? Que de repente, ah, pero está junto a Carl Jones. Hasta que un día me enteré que, ay no, que el Crayolas serás tú, ¿no? Y todo lo que venía atrás. Entonces, por favor, cuéntale a los chicos ese proyecto que me parece increíble. Y pondremos aquí montones de imágenes del mismo. Muy bien, gracias. El Crayolas, ¿la verdad o qué? Entonces, yo estaba haciendo mis observaciones de México. Era sobre el racismo, sobre la corrupción y también la religión. Entonces, yo hice estas pinturas y yo tenía como ocho o nueve. Y fui a varias galerías de arte y yo pregunté, oye, ¿me puedo exponer aquí? Y la respuesta, no. Y era porque yo estaba, yo era un extranjero pintando de cosas muy negativas de México. Entonces, nadie me aceptó para exhibir mi trabajo. Entonces, yo pensé, ¿cómo puedo poner mi pinche trabajo en una galería? Y yo pensé, bueno, si es porque yo soy un extranjero de Canadá pintando... Blanco, blanco. Blanco también. Pero yo no pensé en esta forma, en este momento. Ahora, en este momento no. Yo no sabía que este rostro me apoyó con cosas. Entonces, como hombre privilegiado, pensando, ¿por qué no exhibes mi trabajo? Ah, pero qué onda si yo era un joven de la colonia Nessa pintando mis observaciones del racismo. Esta tiene más valor. Entonces, este es el inicio de El Creolas. Qué chingonería. Entonces, yo trabajé con un hombre, se llama Jorge Lestrade, y hicimos el biografía, la historia de El Creolas, que era un joven de 28 años de la colonia Nessa. Y su nombre, El Creolas, era porque un apodo, porque él dibujaba como niño usando creolas. Y esa es la razón por, se llama El Creolas. Y yo contraté un actor. A un chico, un frontman ahí. Sí, y él fue a las exhibiciones y él dijo que era él quien hizo el trabajo. Entonces, llegó la prensa MTV Reforma y ellos entrevistaron a El Creolas. Pero al mismo tiempo, quiero decir que yo descubrí de exhibir mi trabajo en una galería, no tienes mucha exposición. No mucha gente sabe de ti. Entonces, porque yo era director creativo y yo descubrí que algunos de los espectaculares, por ejemplo, si los clientes no venden, los medios no venden, están vacíos y ellos necesitan algo para poner ahí. Entonces, yo fui con algunos proveedores y yo pagué para la impresión y ellos pusieron en espectaculares alrededor de la Ciudad de México y en Parabuces. ¡Wow! Es porque cuando yo hice la campaña de Alka-Seltzer con mi equipo en BVDO, ellos, el medio de Paraboz era muy nuevo. Entonces, ellos gustaron los anuncios que nosotros hicimos. Entonces, yo tenía una buena relación con ellos para pedir... Algo un favor, así es. Algo un paro, bueno. El trabajo de El Creolas. Y esa es la razón porque la gente conoce mucho de El Creolas, porque yo usaba lo que yo sabía de la publicidad, que era ponerlo en medios masivos. Claro. Publicidad es una interrupción. Claro. Exacto, exacto. Entonces, yo hice este proyecto para un año. Entonces, yo salí de BVDO para pintar, para exhibir en Canadá. También fui a San Francisco a exhibir. Oye, oye, pero perdona ahí que te interrumpa, pero eso que escribías allá y tal, también iba bajo el paraguas del Crayolas? O sea, Crayolas era el que iba a todos lados? En Canadá era El Creolas de Carl Jones, en Canadá. Ok, ok. Pero siempre en México era El Creolas sin mi nombre de Carl Jones. Sin mi nombre. Y siempre en Reforma, en MTV, en las revistas, pusieron el nombre de El Creolas y ellos entrevistaron. En la foto de este güey también salía ahí. Sí, pero ellos entrevistaron a él. Ah. Pero él era un director de arte que trabajó conmigo, la verdad. Ah, mira. Sí, Juan Carlos Larios. Y entonces, él entendió mi trabajo y él entendió racismo en México y toda la corrupción. Entonces, cuando él hablaba, era real y era creíble porque él pensaba como la misma onda que yo. Sí, claro, 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 claro. Qué genial. Oye, y ese proyecto eventualmente, me parece maravilloso eso porque es una, esta parte del arte visual y toda esta cosa que no tiene que ver literalmente con vender pepsis, corre un poco al paralelo de tu carrera como publicista. Ya. Eventualmente, seguiste haciendo cosas con eso. O sea, cuando hubo un momento donde, donde sí salió a la luz, donde salías, como yo he visto por ahí entrevistas tuyas, donde ya literalmente presentan todo el proyecto del Crayolas, cómo fue. Y hay como todo un trasfondo que ahora me parece, y estaba escuchando el otro día esta exposición magistral que hiciste en una cosa, una especie de coloquio, me parece que fue en la Iberoamericana, ¿no? Sobre racismo, clasismo, cosas así en la publicidad, que me parece ahora es parte de tu tesis doctoral, ¿cierto? Ajá. Ok, cuéntame el inicio de eso porque me parece maravilloso el trasfondo que tiene todo eso que estás haciendo. Ok, bueno, gracias. La verdad, cuando yo empecé con el proyecto de El Crayolas, todo fue orgánico. Like, yo no sabía por qué yo hice. Solamente yo pensé... Tenías ganas de hacerlo, no vas. Pero cuando yo fui a Canadá en 2010 para ser vicepresidente de Grey, Canadá, yo regresé a la escuela y yo hice mi maestría. Ok, y cuando haces la maestría, necesitas hacer, buscar un tema. Y para mí, el tema de racismo y clasismo en la publicidad era algo muy fuerte en mi mente. Siempre cuando yo estaba trabajando en Canadá desde 1993, yo nunca entendí por qué los clientes siempre escogieron huevos o gente con rasgos europeos para los anuncios. Y mis clientes eran modernos. Y yo pregunté, oye, ¿por qué estás escogiendo un argentino para ser el modelo en el anuncio de Pepsi, por ejemplo? Pero nadie tenía razón. O ellos dijeron aspiracionalidad. Claro, aspiracionalidad. Es un clásico de la publicidad en México, aparte. Exacto, todo mundo, hasta papas usan esta estrategia. Totalmente. Entonces, cuando hice mi maestría, yo pensé en analizar por qué este existe en México. Y descubrí, después de como tres años de investigar, hice mi dissertation, mi thesis para la maestría. Y esta es la base de lo que yo estoy haciendo ahora. Porque para mi doctorado estoy buscando, buscar soluciones. Soluciones para eliminar racismo y clasismo de la publicidad. Para la maestría era investigar por qué. Y ahora estoy investigando cómo podemos solucionar. Pero es importante saber que yo, Carl Jones, yo no puedo solucionarlo. Es los mexicanos que necesitan solucionarlo. Solamente yo puedo poner la información. Enfrente de. Y luego ustedes discuten. Entonces, como buen publicista soy, yo pongo mis ideas en los medios. Pero ahora, ¿qué estoy haciendo? Es, yo estoy haciendo artículos redactados. Y están poniendo estas investigaciones que yo hago en periódicos, en Estados Unidos, Gran Bretaña, en México, en Chile, en India. También yo hago entrevistas como ese. Claro. Para que yo puedo exponer mi mensaje a la gente. Y estoy analizando las conversaciones. Y ahora me parece que aparte es una, es un tema muy en voga en México. O sea, hoy ha habido mucha vuelta. Hubo todo un tema ahí con un youtuber que se llama Chubel Torres, ¿no? Hace unos meses, este, con Apred y, ¿sabes? Me parece que hoy está, es un tema que es importante porque está en muchas aristas. No solo en la comunicación en México. O sea, se vive en el día a día. Y me parece que son de las cosas que, como mexicanos, siempre pasan, ¿no? Y nadie pone un ojo en eso, hace hincapié. Y hoy me parece que más que nunca sigue estando vigente, ¿sabes? Y me parece que es una cosa, y ahora te quiero preguntar eso. Lo conozco bien a través de Latinoamérica porque es un efecto que pasa en toda Latinoamérica. Pero pasa, por ejemplo, igual en Canadá. Tengo un amigo que se encarga, él está en Montreal y él trabaja ahí con temas de diversidad cultural. Mucha gente se dedica a eso. Y, pues, de pronto tienen muchas broncas con eso, ¿no? Porque inclusive allá en esos temas a los que él se dedica, hay como temas de racismo, clasismo y tal. Pero ocurre de igual manera en la publicidad canadiense, por ejemplo. Sí, pero es diferente. Por ejemplo, Canadá era ocupado por los británicos. Entonces, como los británicos ocuparon la Canadá, era diferente de como los españoles invadiaron a México, por ejemplo. En Canadá era más negocio. Entonces, compañías capitalistas, The Hudson's Bay Company, ellos entraron a Canadá para buscar, ¿cómo se llama? Pelo, pelo de animales. Sí, 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 pieles. Piel de búfalo. Exacto, exacto. Para vender. Y eso es como los británicos ocuparon a Canadá. En el caso de los españoles, ellos ocuparon, sí buscaron oro, pero ellos usaron la religión también. Junto con capitalismo para dominar a la gente. Y los aztecas eran clasistas. Ellos tenían diferentes niveles sociales y ellos tenían nobleces. Y los españoles llegaron y ellos introdujeron el concepto de racismo aquí. Y esa es la razón porque México es clasista y racista. En Canadá, el concepto de clasismo no existe. Es como Estados Unidos. El concepto de clasismo no. Claro, me llamaba mucho la atención en esa charla que dabas ahí en la Ibero, que decías esto, ¿no? Que justo los aztecas llegaban y el que impone, bueno, pues sabes, ¿no? Siempre cuenta su historia, impone su lenguaje. Y los aztecas un poco hacían eso, ¿no? Que hasta llegaban. Exacto, exacto. Exacto. Y ese es un argumento que usan la gente para justificar la conquista. Porque ellos dijeron, sí, los españoles conquistaron a los aztecas, pero los aztecas conquistaron a otros grupos. Pero este no es una justificación, yo creo, para conquistar gente. Yo creo que tenemos, estamos más conscientes y sabemos qué malo es. Ahora también los americanos están conquistando el mundo, pero atrás de medios sociales, por ejemplo. Claro, Facebook domina el mundo de medios sociales y ellos saben cómo pensamos, qué gustamos, qué compramos. Y ellos tienen esta información, no solamente los americanos, pero de los mexicanos, la gente de Rusia, Australia, exacto. Y los chinos eran inteligentes y ellos no permitieron que Facebook llegaba a China ni Google. Claro. ¿Me entiendes? Porque ellos sabían qué poder tienen esas compañías de medios. Es el paradigma del Big Brother, tal cual, ¿no? Exacto. Big Brother. Pero es una forma, la gente, no es una guerra, pero tú puedes conquistar culturas atrás de medios sociales, atrás de comunicación, con las películas, con programas, con la música. Porque ellos están vendiendo su ideología atrás de los medios. Y nosotros como publicistas y las agencias de publicidad, los dueños son americanos o británicos o japoneses o franceses. Entonces, ellos, ¿me entiendes? Controlan estos medios y también la ideología que los medios están broadcasting, no sé cómo decir broadcasting. Transmitiendo, ¿no? Transmitiendo, exacto. Oye, pero bueno, y por ahí también parte de la charla te llevaba que, bueno, lo que viene ahora en la tesis del doctorado de cómo solucionamos esta mierda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, decías, bueno, los güeyes que hoy lideran la publicidad en México, pues la gran mayoría son blancos, hombres, ¿no? Hay muy pocas mujeres, caucásicos, ¿no? No, es cierto. Y de repente, pues claro, evidentemente es que por ahí tiene gran parte de la jugada. Pero algo que me parece que no estaba y no platicabas ese día en el coloquio, es que también los clientes tienen, es la misma del otro lado de la moneda, ¿sabes? O sea, jamás va a pasar, por más que tengamos un nativo oaxaqueño dirigiendo una empresa de estas de publicidad, pues del otro lado necesitas la contraparte y ahí también es un gran problema porque es un must y lo decías bien en las, este, cuando hacen el casting o lo que sea, no, güey, no mames, este que pasó está muy morenito, ¿no? Bueno, estamos aspiracional y ahí se torció todo porque es muy complicado, o sea, ni siquiera pasa, ¿no? Los castings o no pasa esta parte de la conexión, de toda la parte gráfica y me parecía, bueno, yo hice el ejemplo que ponías ahí de Sears, de esta campaña que ponían ahí junto a un indigente o junto a, no sé qué, alguien que vendía pepitas y este, y salía algo muy fashion Y la respuesta de Sears se me hace la cosa más pendeja del mundo, ¿no? Decir, este, ah, no, es que es como un homenaje a nuestra cultura, no es un homenaje, cabrón, ¿no? Y es uno de los ejemplos más claros de eso que estás diciendo, ¿no? Me parece increíble, de verdad Están, la verdad, sobre los directores creativos, por qué son más hombres blancos o hombres con rasgos europeos, es porque esa es la cultura mexicana y si ves las películas, si ves pintores en los museos, si ves las telenovelas, si ves la publicidad, es 500 años reinforcing esa forma de pensar Totalmente, entonces, la gente no cuestionan, la gente aceptan en México Y eso es que yo descubrí, entonces, parte de mi reto o mi estrategia es tener esta conversación con gente como usted y la gente que van a escuchar en este podcast o videocast Y van a pensar diferente, entonces, poco a poco, y yo creo que es importante también hablar con la gente joven porque ellos van a ocupar los puestos que yo, usted y la gente, Ana María, ellos van a ocupar estos puestos en el futuro, pero ellos saben ahora lo malo y lo bueno de la publicidad Cuando yo estudié publicidad, y creo que cuando tú estudiaste diseño gráfico, ellos no explicaron los efectos de los anuncios y diseños que hicimos, solamente ellos diseñaron cómo hacer un anuncio chingón Muy cierto, totalmente cierto Exacto, ahora yo estoy trabajando en Londres, en la Universidad de Westminster, y estoy enseñando a los jóvenes cómo crear publicidad, pero también los efectos de la publicidad El resultado, ok, gracias, es que tienes publicistas que son más éticos, entienden los efectos de sus anuncios, y cuando hacen castings y ellos escogen un indígena para ser la muchacha en el anuncio, ellos van a pensar, no, eso está mal, ok, solamente estoy diciendo que los indígenas pueden ocupar esos tipos de puestos, y van a poner el hombre blanco, alto, como el CEO o jefe de una compañía, porque son estereotipos, pero para mí son estereotipos negativos Claro Necesitamos buscar otros tipos de estereotipos que son más positivos para los diferentes grupos de gente como tenemos en México, como los afro mexicanos, por ejemplo No, y me parece que es clave eso que estás diciendo sobre el tema, esa conciencia social, güey, que a nadie le dice, a ningún chico de esos, o sea, se ha vuelto este negocio, es una vorágine, ¿no? Uno, el dinero, tú lo has dicho bien, un inicio, la publicidad, yo me dediqué mucho tiempo a hacer editorial, yo arranqué con otro grupo de niños, el periódico Reforma hace mil años, y editorial es un mundo muy distinto al de la publicidad, ¿no? Y te vas trabajando como ilustrador, pregúntale a Nare si no, es complicado, ¿no? El tema de los budget que hay ahí contra hacer un comercial, son abismos Pero me parece que no existe hoy eso en las escuelas, y por eso este documento pretende muchas cosas, no solo inspirar, sino que de alguna manera ver la visión de los creadores Y en tu caso muy en especial, siempre me llamó mucho la atención eso, porque por eso me gustaba tanto el proyecto del Crayolas, porque coincido totalmente con cómo está planteado, cómo lo hiciste, cómo surgió, y el resultado de eso Porque hoy me parece que esta parte de la conciencia estaría bien chingón que la supieran todos los morros y todo el poder que tiene tu idea, ¿no? Una idea tuya que tú y yo la hemos hecho quizá cagando o en un papel de baño o en una hoja, escribes una cosa y de repente la ves en un billboard, en un comercial de televisión En una pauta de 4 millones de pesos en Facebook, ¿sabes? Y es una idea que se te ocurrió a ti, que va a ser vender un chingo de papel de baño o de refrescos o lo que sea Pero todo lo que implica detrás es, o sea, si está bien jodido, si no sabes eso, es muy poderosa la publicidad en ese sentido Y los mensajes que vienen detrás, ¿no? Y eso me parece que tendría que permear no solo a los actores de la publicidad hoy en las agencias Son estos directores creativos o la gente de la tropa que ejecuta, sino también del otro lado a los clientes, ¿no? Que son muy pocos los que tienen conciencia social, la gran mayoría son los hijos de puta, ¿no? Y que solo venden, 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 venden sin saber todo lo que tiene como consecuencias después de su mensaje, ¿no? Sí, yo no estoy poniendo la culpa a los creativos ni a la gente que trabaja en la publicidad Yo creo que los clientes, porque los clientes tienen la última palabra Totalmente Nosotros podemos recomendar castings o fotógrafos o ilustradores, pero es el cliente que deciden Y normalmente ellos deciden por lo más barato Ni caga ese, pero anyway Sí, es cierto Pero nosotros somos parte del proceso Entonces, si nosotros sabemos que siempre ponemos gente con rasgos europeos en los anuncios Podemos decir al cliente, oye, ¿por qué estamos escogiendo estos modelos de Argentina o España? ¿Por qué no ponemos gente que tiene rasgos mexicanos que son, que la gente en la calle identifiquen? ¿Me entiendes? Este es el reto, pero por lo menos si estamos platicando y mucha más gente está consciente de este problema que tenemos en México Por lo menos van a llegar a las orejas de los clientes Y ellos también van a ser conscientes Y la verdad hay buenos clientes en México Y hay buena gente en publicidad también Pero necesitamos que todos somos conscientes de los resultados y los efectos de nuestros anuncios a la población mexicana Buenísimo Oye, Carl, pues me voy para el final de la entrevista Normalmente cierro los episodios En algún lado estará un chico en el Metrobús escuchando esto en Spotify, en los audífonos O viéndolo en la cafetería de la prepa, en la universidad, en un video en YouTube Y después de ver este video, son inspirados por tu historia Y vamos a plagar este episodio con material tuyo y de tu trabajo ¿Qué le dice Carl Jones a estas nuevas generaciones de creadores? ¿Cuál es el mensaje o la recomendación de Carl para estos nuevos chicos que arrancan sus carreras? Bueno, buena pregunta Yo creo que la publicidad está cambiando poco a poco Y el mundo de la publicidad ahora es diferente que cuando yo estaba entrando hace como 25, 30 años Creo que es importante que los jóvenes están conscientes de la tecnología Siempre hay nuevos canales de comunicación Que llegan y algunos pegan Y tú como creativo es muy importante que entiendes como funciona A los medios de comunicación Cuando yo empecé era televisión, revistas espectaculares y radio Ahora tenemos estos, pero también tenemos TikTok, Facebook, Instagram Pero también tenemos posters que mueven, son como mini GIFs No sé cómo es la palabra, pero son electronic billboards Y puedes poner movimientos, es importante que como creativo necesitas entender tecnología También cuando yo empecé en la publicidad no existían las computadoras Y los directores de arte que no aprendieron cómo usar una computadora, adiós Y después había otro masacre con los directores de arte Es cuando empezó medios sociales Los directores de arte que no aprendieron cómo funcionan los medios sociales Otra vez, adiós y contrataron a alguien más Y estos siempre van a pasar Entonces tú como creativo necesitas estar pendiente de las nuevas tecnologías y cambios en la sociedad Una cosa más Israel, porfa Quiero decir que también mucha gente asocia publicidad con capitalismo Con vender coches, publicidad para vender más Coca-Cola Pero también publicidad está usado para cambiar sociedad Por ejemplo, ONU usa publicidad para dar mensajes El gobierno de México contra el COVID El gobierno de China Porque en China antes solamente la gente puede tener un bebé Ahora en China la gente puede tener dos bebés Entonces el gobierno de China está usando publicidad para cambiar los hábitos de los chinos Entonces quiero que la gente no siempre, no quiero que pienses que publicidad es solamente para vender Coca-Cola No, es para mandar y dar un mensaje al cerebro de tu audiencia Nosotros no manipulamos Solamente nosotros podemos enseñar una idea Tú como humano Tú puedes escuchar la idea y decidir sí o no Yo no puedo manipular y convencerte en comprar algo que no quieres Claro Oye, pues no me resta más que de verdad agradecerte Es un capítulo muy especial Es bien chido de pronto Y es encontrarnos en... Y te lo repetía Pero decía al principio No sé si fuera al aire Ahora que yo no soy muy fan de muchos publicistas Los tengo muy seleccionados Caben en los dedos de mi mano Tú eres uno de ellos Me parece que es grandioso tu camino a través de la publicidad en México Eres un hombre que invariablemente sale a la charla con mis amigos Y porque tu paso ha sido muy relevante No por la publicidad per se, sino por esto Me parece que tiene todo un transforme Un transforme increíble lo que haces con esa conciencia Que me encantaría eso Y siempre lo digo Este programa con un solo chico o chica Uno solo nada más Que se ha inspirado por tu historia Ya valió todo el boleto Y la verdad si algún día Son los nuevos publicistas Y uno de ellos tiene un ápice de conciencia social A la hora de hacer su trabajo Puta, me doy por bien servido Y este proyecto valió la pena Todos los episodios que habíamos hecho La verdad es que está bien chingón Te agradezco muchísimo que hayas pasado por aquí Plagaremos este episodio con tu trabajo Con las cosas que haces Porque está bien padre Todo tu paso y la parte gráfica Y bueno, las otras cosas que quieras compartir Que esté por acá Y bueno, pues esperemos que les guste mucho A todos los que vean este episodio Te agradezco mucho, mucho por acá Gracias Israel por la oportunidad Ok, y suerte por este tipo de programa Necesitamos más gente haciendo este esfuerzo Qué chingón Muchas gracias Bueno, pues a nosotros nos quedan las que despedirnos No se pierdan nuestro siguiente episodio Donde escucharemos la historia de algún otro Artista, músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador Algún otro loco o loca por ahí Suscríbase a nuestro canal de YouTube Siga nuestro Facebook e Instagram Y escuche todos los episodios de este podcast En Spotify o iTunes Nos vemos en 15 días por acá Donde nos inspiraremos nuevamente Desde el inicio ¡Porten! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!